Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando y disfrutando. En esta lección vamos a ver cuatro cosas. Un ejercicio de escalas por el mástil. La primera parte de Asturias, de Albéniz, como es en realidad. Una iniciación al alzapúa. Y un punteo de tanquillos. Empezamos con el ejercicio de escalas. Ya vimos en el vídeo 1 que hacíamos esto. Hasta abajo, con el pulgar, con el índice y luego volvíamos. Etcétera. Pues bien. Ahora vamos a hacerlo también a lo largo de todo el mástil. Como otro ejercicio. Primero lo haremos con el pulgar y luego con índice y medio. Fíjate. Esto lo vamos a hacer hasta abajo. Luego lo vamos a hacer también con el índice y medio. Lógicamente empezaremos muy despacito. Con el tiempo nos saldrá más rápido. Estos ejercicios vienen muy bien como calentamiento. En segundo lugar, vamos a ver la primera parte de Asturias, de Albéniz, como se toca realmente. Ya que en el vídeo 2 hacíamos un arreglo facilito que hacía así. Pues ahora lo vamos a hacer realmente como es, que es en el traste 7. Igual, pero dando con el índice en la segunda, al aire. Y esto lo vamos a hacer pisando con el índice la quinta y la cuarta cuerdas. Dejando la segunda, al aire. Y vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Por cada bajo, damos con el índice. Esto es una repetición. En tercer lugar, vamos a ver una iniciación a la alzapúa. Ya sabes. Ya sabes lo que es el alzapúa, que se hace dando una nota con el pulgar. Y luego dando con el pulgar también, abajo y arriba, con la uña, a más o menos una, dos o tres cuerdas. Primero das el bajo, y luego das, ¿vale? Puedes dar a la cuerda de abajo, dos o tres, por ejemplo. Si damos una, dos, tres. Depende de la velocidad que llevemos y del efecto que queramos producir. Entonces, el alzapúa, por ejemplo, con este acorde de si bemol, lo haríamos. ¿Vale? Un ejercicio para practicar el alzapúa podía ser este. Ponemos el si bemol, levantamos el dedo dos y empezamos. Si lo hiciéramos más rápido, podría servir para tangos. Cuando lo hacemos lento, puede servir para tientos. Aunque se trata de un ejercicio, más que de una falseta. Estamos dando cuatro, aquí, cuatro aquí, cuatro aquí, pero es por tener un poco de ritmo. Es indiferente, puedes dar los que quieras. El caso es que cojas el soniquete del alzapúa que es... Por último, vamos a seguir haciendo escalas con índice medio. Y vamos a aprender, como ves en el gráfico, este punteo por tanguillos. Para hacerlo lento, ya sabes. Y vamos a aprender, como ves en el gráfico, este punteo por tanguillos. Igual. Cambia a la segunda parte, al final. Si quieres aprender el compás de los tanguillos, puedes ver mi lista titulada Rumbas sevillanas tanguillos. Y antes de despedirme, quería decirte un par de cosas. Por un lado, recordarte que practiques a una velocidad lenta, de modo que puedas controlar lo que haces y que te mantengas relajado, ya que es fácil coger tensión con la guitarra. Por otro lado, quería decirte que puedes consultar mi lista que se llama Aprende a componer, donde se empieza con nociones muy básicas sobre guitarra que te pueden venir muy bien. En fin, agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, me despido. Hasta la próxima.